¡Aplausos! Siga viendo en mi amor Y en mis brazos calor Te sigo amando Siempre voy hasta el mar Donde un día tú y yo Nos prometimos No dejar a nos llamar No volver a enfatizar Eso dijimos Lo que queda de ti Vive solo por ti Te sigo amando Con mi enorme querer Que quisiera tener Te sigo amando Lo que queda de mí Solo quieres saber Si en los tiempos de lluvia Te acuerdas de mí Que lleno como ves Lo que queda de mí Sigue siendo de ti Lo que queda de mí Lo que queda de mí Si tú no quieres saber Si en los tiempos de lluvia Te acuerdas de mí Lo que lleno como ves Lo que queda de mí Sigue siendo de ahí Gracias por ver el video.